¡Suscríbete al canal! 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 que vamos a hablar más al ratito, pero justo como encontrar este punto medio en el cual todos estemos contentos de que sí, esté chido el cartel, pero a la vez también uno no se tenga que endeudar pero pues bueno Manu un poquito de historia el Corona Capital se viene realizando año con año desde el 2010 y a excepción del 2020 que pues ya sabemos la situación por la cual no se pudo realizar ese ni ningún otro proyecto masivo que involucrara que se juntara mucha gente en un espacio culpen a los murciélagos culpen a los murciélagos obviamente no lo podemos decir aquí porque pues Don Youtube se enoja y nosotros necesitamos hacer dinero de esto Manu porque ya está ya vamos para el año de este proyecto y ya necesitamos empezar a facturar vayan a vernos, pónganle like, pónganle suscribir, escúchenos por favor, por favor muchachos pues bueno háganlo para que nos podamos comprar el siguiente boleto al Corona Capital exacto wey ya tenemos, ya vamos a empezar a juntar para el del viernes queremos ir al sábado también va, va, va y pues este, te digo, este festival nace de de la mano de la empresa masiva de eventos de espectáculos aquí a nivel nacional que se llama Ocesa y pues de la inquietud de Armando Cabillo y Calvillo y Guillermo Parra directivos de la empresa y que bueno que ellos comentan en entrevistas que justamente aquí en la parte de descripción van a encontrar los show notes que utilizamos para hablar de este en este podcast del del Corona Capital este pues ellos comentaban que era un festival que se enfocaba en bandas de rock y música alternativa en su mayoría internacionales aunque en los primeros este en las primeras ediciones de este de este festival pues si se venían invitando dos, tres bandas nacionales o bien de habla española y pues de hecho curiosamente discos relevantes que pudieron haber salido en esa época tenemos el Brothers de The Black Keys discaso si me lo preguntan discaso mano el de el de Team Dream de The Beach House el Plastic Beach que para mí es uno de los discos que marcaron completamente mi adolescencia en general Gorillaz es una banda que marcó ha marcado mi vida Plastic Beach Plastic Beach en su momento fue medio este incomprendido pero ahorita no lo bajan de obra maestra y muy bien muy cierto igual el This Is Happening de LCD Sound System que LCD Sound System me encanta y que creo que en ese entonces ya se anunciaba que ya ese era el disco que con el que terminaba el proyecto ya después regresaron pero en ese momento pues todos andábamos bien tristes porque ya no ya no iba a seguir ese grupo mano un F en el chat F en el chat Tudor Cinema Club también tenía el Tourist Story que es uno de los discos que a la distancia se han convertido en iconos de una generación güey con ese famoso portada del gatito y con puros pinches rolones que son himnos del rock alternativo desde esa época mano de hecho una gran época para el rock alternativo si me lo preguntas cerró con broche de oro su momento en el mainstream el rock alternativo yo creo porque justo después de estos años ya empezó a moverse otro tipo de contenido en el este en el mainstream pues todo mundo escuchaba ahora sí que en la música NPC que se le llama ya empezaba a sonar otras cosas ¿no? pero este pero sí cerraba con broche de oro su su este su reinado el rock alternativo The National con High Violet contra The Vampire Weekend que puta fue el pinche contra que igual güey ¿no? como reventó que ahorita Vampire Weekend quien te conoce pero en ese entonces era no mames Lisbon de The Walkman fíjate que creo que si yo no lo he escuchado ¿qué tal? a mí me encanta yo soy muy fan de The Walkman porque yo soy muy fan de Who I Meet Your Mother y este y el The Walkman formó parte de muchas de los soundtracks de las temporadas de Who I Meet Your Mother con al menos tres, cuatro canciones a lo largo de sus nueve temporadas ellos estuvieron ahí de hecho yo conozco a The Walkman por Who I Meet Your Mother que justo en esa época estaba en su quinta temporada y justo tenía este es otra de las cosas que tenía Who I Meet Your Mother es que tenía un soundtrack muy bien armado y de qué pues de música alternativa de rock alternativo mano bien bueno también en el 2019 en el 2009 perdón se había estrenado 500 días 500 días of summer una peliculota eh digo no recomendada si andas de simp amigos no lo hagan no la vean o sea o si véanla para que vean qué es lo que no se tiene que hacer qué es lo que no se tiene que hacer un peliculón la verdad y escúchense el soundtrack porque si nunca han tenido la oportunidad de escuchar o de ponerle atención al soundtrack es un soundtrack saso y que justo creo que muy 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 entender y ya lo vamos a checar estos güeyes en su primera edición como que si hicieron la tarea y dijeron ¿saben qué? vamos a traernos el soundtrack de Jovenil de 500 días con ella para que sea nuestro primer cartel yo creo que la vieron y yo creo que a mí se me hace que han de ser medio y que anotaron nombres y también han de ser bien simpsazos ¿no? dijeron claro yo sí hubiera y pues en cuanto a festivales en esa época 2010 pues de los festivales que pudimos encontrar neta ya solamente existe uno que es el que yo creo que es el festival más representativo a nivel nacional y a nivel internacional que justamente tiene esta a lo mejor ahorita ya ha cambiado justo como todo ¿no? ya ha cambiado mucho pero creo que en ese tiempo todavía tenía esta onda de que era el festival iberoamericano de música ¿no? el Vive Latino que en esa edición juntaba a Deftons a La Cuca a Elie Guerra Mago de Oz y Empire of the Sun por hablar de los Headliners porque sí era era bastante nutrido ese cartel víctimas del Doctor Cerebro Rise Against el Panteón Rococo que nunca puede faltar y Escape por mencionar algunos sí es también estaba el Sonorama yo para hacerte honesto bueno yo también también estábamos bien chavos ¿no? ¿qué tenías? yo tenía como 19 años 18 17 me andaba picando la nariz con otros problemas ¿no? pero yo estaba como muy al pendiente de esto porque yo en ese entonces era muy fan de una este justo empresa de que producía podcast antes de que se volvieran increíblemente famosas en formato y que de hecho esa empresa inspiró mucho de lo que hacemos aquí en Factor Armigueo que es este Dixo.com y Dixo.com tenía muchas este coberturas de todos estos festivales entonces justo que estábamos haciendo la la este la recopilación de la información me acordé del sonorama que es el que estás mencionando y dije ah verga esto sí lo cubrieron en Dixo y como yo te lo juro que yo escuchaba lo escuchaba a niveles obsesivos cada cada programa cada podcast que producía Dixo.com pues ahí estaba yo pues este en el wishful thinking diciendo me gustaría estar ahí pero pues acá en Oaxaca acá en Oaxaca pues sí lo que decías era verlo de los transportes aparte del imposible imposible pues bueno tuvimos este sonorama en ese cartel estuvo Corn Cypress Hill Wall Tree Los Amigos Invisibles Silverio en letras chiquitas obviamente este festival imagínate quién diría ¿no? 2010 Silverio apenas estaba empezando Los Pininos Los Pininos y RGD2 RGD2 que es un proyectazo de música electrónica que a mí me encanta güey y que justo igual a nivel personal me recuerda mucho a Ciudad de México porque cuando me fui a vivir para allá la primera vez RGD2 recién lo había yo descubierto y lo escuchaba yo mucho mano RGD2 me recuerda mucho al metro de la Ciudad de México que chido que chido todo un viajesote ¿no? obviamente pues bueno este festival pues yo tampoco yo no lo recuerdo tú si lo recuerdas ya nos explicas por qué digo este festival fue un completo fracaso no fue nada de gente y pues fue su primera y última edición lo realizaron ahí en la Alameda Oriente entonces y también tuvimos el Indio Fest el Indio Fest que fíjate yo nunca he entrado al Poliforum al Multipoliforum Siqueiros no siempre lo he visto por fuera y creo que de hecho ya tiene mucho rato perdón ya tiene mucho rato que no lo que no está abierto al público esa madre ¿no? sí bueno no sé si si ya lo reabrieron la verdad para hacerte honesto no tengo idea ahorita lo investigamos pero pues ya tiene rato ¿no? ahí estuvo Dear Hunter Marnie Stern Little Dragon como principales ¿no? dejó de existir este festival ya se dejó de producir en 2012 y pues como dices pues fue ahí en el Poliforum acá en la Ciudad de México sí y pues esto como para que tengamos un contexto de cuáles eran las la cuál era el movimiento en cuanto a festivales obviamente había más este otras otros eventos por fuera pues igual organizados por Ocesa pero en ese entonces pues eso era la oferta festivalera en México pues algo que igual eso también hay que mencionarlo en ese entonces todo estaba como muy centralizado y si no había festivales en Ciudad de México la neta es que pues no había festivales en otro lado ¿no? o sea ya fue mucho después como 3-4 años después que empezaron como a abrirse a que se hiciera algún festival en Guadalajara algún festival en Cholula este por ahí empezó como el 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 satu el 다양한 el 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 pero pero sí justo pues ese era el 2010 ¿no? en esa época se decidió darle darle paso a ese festival con unos módicos 550 pesos en僕 hay baro y tus muy humildes 450 varitos en hoy no me pagaron y por eso podías ver bueno también eran 550 pesos del 2010, hay que investigar con la inflación más o menos cuánto es ahorita, si es cierto podrías ver a Pixies, Interpol a James, Regina Spector White Lies, The Temper Trap Two Door Cinema Club Soft Pack en la parte anglosajona y también en la parte en español, a quien teníamos amigo teníamos a la Danofsky que, híjole mano, bueno pues ahí estaba, a mí nunca me ha gustado ese cabrón respeto por completo a la gente a la que le gusta a mí solamente me gusta una canción de ellos, que es justo su colaboración con los amigos de se me olvidó el nombre de banda Los Chinos, es la única rola que tolero de ese güey, bandota chiquita violenta, que me dio un rush de nostalgia ya no me acordaba de esa banda y en su momento la llegué a escuchar un chingo a chiquita violenta que bello Shisa Tis, que igual este, tuvo su repunte en el 2016-2017 con una rola que se llama Guay y ya de ahí ya no ha vuelto a tocar el mainstream pero Shisa Tis sí llegó a ser como importante igual de a punta beat que este, otra banda de que estaba yo viendo que es una banda de de muchos este de músicos muy virtuosos mano ok de amor Rey Pila y 60 Tigres que pues sí o sea de esos en español pues también estaba chida la la oferta que justamente justamente de nuevo hablaba hablaba mucho de lo que se estaba moviendo en ese entonces sí mucho el semillero de esta escena esta escena indie que ahorita digo hace 10 años tal vez escuchar de los pixies pues era un poco Interpol y eras un poco más tal vez underground pero pues ahorita son unas bandotas es un renombre que tienen sí hasta consagradísimos 2Dar Cinema Club también es lo que te digo o sea Regina Spector y The Tempered Trump que justo son del soundtrack de 500 días con ella o sea la neta fue un para para hacer una primera edición pues fue un un primer festival bastante sólido y ambicioso y que este yo no sé yo ahorita que estaba yo haciendo la investigación de esto mano yo por esas fechas había un festival justo que llegaba a Oaxaca que era el Corona Music Fest no sé si llegaste a escuchar del tour del Corona Music Fest me suena me suena me suena y lo que y según yo era como el Corona Capital que era el festival del Corona Capital y el Corona Music Fest que era un tour que se iba por varias partes de la república y pues te llevaba bandas nacionales de muy buena importancia digo yo me tocó ver a Miaja Guárez y a Zoe en la primera edición en acá en Oaxaca en un lugar que ya no existe que es el el antiguo este deportivo Venustiano Carranza que ya es otra cosa ahorita es un deportivo pero ya no se llama Venustiano Carranza y bueno según yo era de esa forma que se hacía ese festival pero por más que quise confirmar esa creencia no la pude confirmar entonces pues por eso no la incluí pero pues se me hizo interesante decirlo el dato ¿no? Sí Simón ¿Qué pasa Mano? ¿Y en el dos mil dos en el dos mil once ¿cómo andábamos Mano? ¿La segunda edición? Pues la segunda edición ya por un mínimo de seiscientos cincuenta pesitos en ese momento o si querías ya rifarte acá ponerte fifí con tu experiencia VIP de dos mil guaritos pues teníamos a Strokes Portish Head que yo me acuerdo muchísimo en ese momento apenas estaba descubriendo el Trip Hop y me acuerdo Igual yo Sí, no sí, sí me acuerdo así no mami Sportish Head Wow The Raptors Antigold Mobile M83 Editors Mowage en inglés pero en español teníamos también Austin TV que por cierto hace poquito ya regresaron regresaron ¿no? Sí, de hace poquito un amigo mío se fue a verlos a Puebla y todo toda una aventura ¿no? La Jimena Zariñana Disco Ruido Wild Beast Toy Selecta y Javier Mena los teníamos por ahí Sí, que por ejemplo Austin TV yo no sabía lo que me gusta comentar es que Austin TV no sabía que los extrañaba hasta que regresaron en el momento en el que regresaron dije órale yo tengo una historia una historia chistosa con Austin TV creo que digo todos hemos tenido etapas como faroles en nuestra vida ¿no? no toda la música nos va a entrar en las mismas etapas de nuestra vida yo me acuerdo yo me acuerdo que alguna vez en esos en esos tiempos 2012-2013 llegué a escuchar Austin TV y no me gustó yo me acuerdo que ajá yo me acuerdo y hasta apenas ahora que marcaron su reencuentro yo me acuerdo que los había como ido escuchando a lo largo del tiempo y otra vez dije ah los voy a volver a escuchar no mames me encantaron ¿no? dije pues qué pendejo mi yo del pasado ¿no? un pequeño estúpido a mí me pasó algo similar nada más que yo por querer encajar con mis con mis amigos que igual eran igual de mamadores que yo este yo decía que me gustaba y sí los escuché y de hecho por gusto adquirido o sea por tantas veces que lo escuchaba este pues sí me llegó como a a gustar ciertas rolas pero nunca conecté realmente con ellos yo ya ahorita que de nuevo ya que este que regresaron dije ah no mames güey sí es cierto bueno OSIN TV donde estés te abrazamos gracias por tu música discúlpanos por ser unos mamadores sí pero qué gran qué gran banda amigo qué gran banda y qué cagado ¿no? qué cagado que justo o sea por ejemplo estos vatos se hicieran como tuvieran esta visión de hacer un cartelote con una con un chingo de bandas porque pues la mayoría a menos de que seas un tremendo melómano pues no los vas a conocer pero varios de ellos pues tus amigos sí ¿no? y al igual se van a empezar a compartir música y vas a empezar a conocer a otras bandas y vas a decir ah no mames qué estúpido era por no conocer a estos sujetos ¿no? pues de hecho también ahorita estoy viendo que también estuvo Torre Blanca en el 2011 no mames no mames Torre Blanca güey que cómo lo llegué a odiar porque ves que su rola de una de sus rolas era el tono del cel yo me cagaba pero fuera de esa rola la neta es que sí estaba muy chido ese proyecto aunque yo espero que ahí siga yo creo que ahí sigue ahí sigue de hecho hace por estas fechas hace un año me acuerdo nos tocó a los Dalton y a nosotros ser staff se presentó en el ¿cómo se llama? la sala que está aquí en el sac soy bien malo para los nombres ahorita me acuerdo cómo se llama ahí anduvimos ahí estuvimos de staff ayudándole y todo un tipazo muy bien Torre Blanca y sí no o sea nada que ver la rolita del tonito de Telcel con las otras cosas o sea ha de haber sido un muy buen deal pero qué mala pata espero que le haya pagado una casa ese deal espero yo también pero pues está chido pues quiere decir que es bien que bueno de eso se trata en una industria como que castiga tan feo date está perfectísimo qué bueno entonces igual ahorita que mencionabas viendo el cartel aparte de los que mencionabas en la parte en español Bengala LeBarón y Ruido Rosa y Madame Recramier que recuerdo escucharla pero no me acuerdo de ninguna de sus rolas pero de Bengala de LeBarón y de Ruido Rosa esas tres bandas eran de mi justo lo que yo estaba escuchando en ese entonces mano sí pues era era el boom sí ya también me acuerdo por esas épocas cómo sonaba Bengala Ruido Rosa mis amigos les mamaban muchísimo Ruido Rosa este año se despidieron de los escenarios ahora sí las Ruido pues bueno en algún momento hay que hay que descansar hay que saber decir hasta dónde pues continuando 2012 fue el primer la primera edición que tenía dos días de actividades no lo mencionamos anteriormente pero las primeras dos ediciones fue un día solamente actividades todo esto siempre se hizo en la curva 4 del autódromo hermano Rodríguez donde siempre ha sido y yo creo que ahí siempre va a seguir siendo salvo que pase algo más con la este alcaldía de Iztacalco sí pues es que donde más vete tanta banda güey donde más vete tanta banda la neta es que sí está cabrón ahorita vamos a hablar de números pero lo que estaba ya viendo es que en el último en el último festival el 2023 250 mil personas cuarto de millón no mames cuarto de millón de gente güey sí cuarto de millón o sea es cagado como pues decimos estos números pero no te das cuenta cómo se ve un cuarto de millón de gente un cuarto de millón de gente hasta cuando va saliendo digo ya te va a tocar esperemos que la vida nos dé licencia para que te toque estar en este festival este año te va a tocar caminar la calzada kilométrica desde que va uno saliendo hasta las torniquetes que es eterna y vas a ver el mar de gente güey que nada más no acabas sí 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 lo sé todos mis amigos me contaban de hecho ahorita vamos a hablar de la que llovió bien cabrón bueno en este festival los headliners y bueno las letras que nosotros resaltamos estaban New Order que repite este año New Order de Black Keys que estuvo en el año pasado y que puta güey increíble banda si en algún momento tienen la oportunidad de verla en vivo vean a The Black Keys aunque no les guste créanme se la van a pasar muy bien pues Franz Ferdinand Sweet que regresaba Sweet en ese entonces una banda de Britpop muy famosa en los noventas pero que no llegó a los niveles de plural de Oasis The Hives My Morning Jacket Florence and the Machine que venía saliendo de un disco que se llama Longs que es uno de mis discos favoritos de toda mi vida Cat Powers Snow Patrol Alabama Shakes y esto por 900 pesos al día o bien si querías comprar el abono de dos días estaba en 1400 pesos que pues la neta pues a la distancia no se escucha nada mal por lo que era ¿no? No, no, no y ir a llorar ir a llorar escuchando Cat Power digo por si no lo has escuchado escúchenlo de las cosas más tristes que pueden llegar a escuchar entonces tienen el corazoncito roto yo también ahí este yo señalaría que me encanta justo al lado de Leon Larregui está Diane Wood es una banda de Sudáfrica y si nunca los han escuchado créanme que se la van a pasar súper bien escuchando estos sujetos son rarísimos son rarísimos es una chava que es completamente albina entonces ya empezando por ahí ya es un show verlos ¿no? porque son unos personajazos ¿no? también veo aquí un adotes mano ya ¿no? también ¿cómo? un adotes un adote Simón pues es que están re loquitos ya uno cuando sí era cuestión de tiempo que se le saliera algo eso sí pues es que escuchas su música y no te sorprende dices ah pues sí no me sorprende que los funen a estos carnales también por ahí veo a los Technicolor Fabrics muy hasta abajo que a mí me encantan muchísimo hacen cosas muy interesantes los Technicolor Fabrics supongo que en ese momento era de los momentos en los que estaban como ya empezando a sonar fuerte sí no sé si por esas épocas estaba saliendo la de Tiernos que creo que es su rola más famosa a lo mejor a lo mejor por ahí ¿no? también veo por ahí ese Hello Seahorse ya hablando de aquí de bueno León Larrey que en ese momento pues ya se aparecía como León Larrey no tanto como Zoe Vicente Gallo de Wookies Bam Bam Owl Nation no mames pinche rush de nostalgia y que habla mucho de esa época Owl Nation solo pudo ser famoso en esa época porque igual ahorita lo escucho por nostalgia porque es un proyecto de medio música electrónica y rock insoportable ahorita no lo soporto pero igual al lado de ellos está un non-mortal orquestra que creció a niveles virtuosísimos ¿no? un non-mortal orquestra siempre he tenido muchos pedos al decir su nombre de Warflowers igual ¿no? hablando de de nostalgia pues de Warflowers y hablando de nostalgia justamente este 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 arte del cartel este arte me acuerdo de este arte es de mi primer cartel que me acuerdo perfectamente haberlo visto yo también yo también supongo que ya después de las dos ediciones también se había hecho pues ya esperaba ya era noticia ya era lo que la banda ya esperaba porque ya llevaban dos ediciones con un exitazo entonces pues ya la banda ya estaba así como sí el siguiente el siguiente ¿no? sí ahorita ya es todo un ritual ¿no? esperar el cartel hablar al respecto que pues ahorita vamos al de este año sí y que hay que mencionar no hemos mencionado estos primeras festivales también se hacían siempre en octubre este festival fue el 13 y 14 de octubre del 2012 y en el 2013 fue cuando empezaron las dinámicas de fases que como se han sido criticadas y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso porque justamente las dinámicas de fases no estamos diciendo que así suceda no estamos diciendo que así suceda pero esta dinámica de fases por los problemas que en anteriores ocasiones ha habido con la con la compra de boletos y sobre todo con alcanzar boletos pues a precios que no te tengas que endeudar este pues sí se prestaba un poco a que a la a que la banda dijera hago un momento porque de repente pasa media hora y ya no hay boletos y ese señor me está vendiendo tiene como 100 boletos ¿no? sí no 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 guiño 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 sí ya empezó ya empezó aquí la la famosa rapiña de los revendedores que ahorita es todo un tema incluso si no me equivoco hace uno o dos años tuvimos el problema con lo de los boletos de Bad Bunny sí güey que fue un temor con la famosa para cigarritos de miel que ahorita vamos a hablar de ello un poquito pero bueno en el 2013 Arctic Monkeys Queen of Stone Age Phoenix Sigurros Vampire Weekend The Excess Blondie Miles Kane Grimes Imagine Dragon Travis The Breeders y MIA aquí ya se estaban viendo el pinche musculote que tenía Ocesa y el poder de convocatoria que podía de Wim mira te vamos a traer pinches ¿te gusta? aquí está güey Villamelón aquí está güey ¿no? ¿a quién quieres? te lo traemos en fase 1 desde los 650 pesos o 1500 en el bill por día fase 2 750 el general y por día y en abono general 1300 varos el VIP 1750 y la fase 3 fase final 900 pesos la individual general abono general 1500 pesos VIP 2000 varos güey la neta por 1500 pesos ver estas bandas sí 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 sobre todo también me parece digo no sé qué opinas tú pero siento que como que están empiezan a abrir la ventana ¿no? ya no es como solamente el rock indie y bandas dentro del mismo universo sino ya ver a Blondie ya ver a Sigurros ¿sabes? Sigurros ya está bien loquito de su cabeza entonces pues a mí me parece interesante que no solo como dices que ya empiezan a traer gente de a quién quieres sino que ya empiezan a abrirlo más de hecho ahorita vamos a ver al final cómo está ese cartel porque ese cartel es un pozolazo bien tremendo ¿no? Sí 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 mano y pues ahí hablando un poquito de lo esto fue el 12 y el 13 de octubre pues también este ya mencionamos a MIA Dinosaur Jr Dinosaur Jr otra vez repetía White Lies de Dandy Warhols que es una banda de Dandy Warhols es una banda que es justo de esa época también la escucho y que sí es súper nostálgica y que ahorita quién sabe qué estén haciendo pero en ese momento cómo sonaban mira aquí por ejemplo me sorprende mucho ver a Kurt Valley and the Violators yo no yo no lo escuché yo no conocía a Kurt Valley con The Violators Kurt Valley nada más pero mira desde el 2013 estaba dando vueltas ese señor de Australia mano de muchos locotes los australianos sí tienen sus cosas los australianos buenos proyectos que han salido de allá de hecho ahorita que también estoy viendo The Flyer Tenacious D carnal Tenacious D mano estaba el boom por la su fiche peliculón si no lo han visto se los súper recomendamos la escena final es una belleza sí al igual estaría bueno un día hacer un podcast de esa película de hecho sí traemos esa idea como de buscar películas que justo hablando como de 500 días con ella películas que no son precisamente musicales aunque Tenacious D si es un poquito musical pero como que se burla un poquito del género es increíble y justo estas ondas de estos que son cápsulas en el tiempo yo lo digo también yo lo veo como así como de no mames ves esa película y te regresas a ese momento no no solo no solo a no solo a lo que viviste en la película sino al contexto donde en el momento en el que la viste no sí 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 que yo también yo también pregúntamelo tantito yo creo que al igual y por eso estos vatos se agarraron a todo en su primera edición porque yo creo que los marcó mucho esa peli pero bueno la de 510 con con Summer también este por ahí vi Capital Series y Gary Clark Jr que por cierto es un guitarrista buenísimo yo lo llegué a conocer yo lo llegué a escuchar hasta el 2016 2017 y ese vato toca muy cañón la guitarra igual Portugal The Men Jake Boch Jake Boch güey que igual se nos desinfló el Jake Boch o sea hizo un muy buen primer disco y ya de ahí como que no supo evolucionar un poquito su sonido a mi opinión y viendo el arte también como nota al calce este cartel yo me acuerdo verlo mucho muy seguido en la revista H para hombres en la parte de los de los anuncios y güey yo me acuerdo que yo veía ese cartel y lo veía y lo reveía y lo reveía y decía no mames güey está bien chingón güey y obviamente pues en la revista H la leía por los artículos que estaban bien interesantes ándale mira mis manos están limpias no hay callos no hay pelos no hay callos güey están suavecitas están suavecitas no están no están pegajosas mira le hago así no nada todo bien todavía creo que todavía en el baúl ahí tengo las revistas eh si puta güey como no me acabo de que lo hubiera sacado y lo hubiera buscado güey estoy seguro de que ahí está ese pinche cartel sí sí haremos una historia ahí en el factor ándale las redes ahí lo van a estar viendo buena idea mano el 2014 mano ¿quién tuvimos en el 2014? pues nada más y nada menos que al poderosísimo Jack White yo en ese momento pues ya no estaba ya no estaba el dueto pero pues ese señor sigue haciendo ese carnal le gira la ardilla bien raro entonces MGMT que apenas hace como un año los conocí me encantan Massive Attack no mames que apenas sí 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 te lo juro apenas me los y van a y van a tocar creo que van a estar aquí en la ciudad no estoy seguro pero bueno pero si sí hay que ir güey la neta MGMT no mames me maman güey mira que raro güey que raro que hasta apenas por el último disco no sé amigo no sé Little Dark Age yo sí creo que Little Dark Age porque es muy muy tu tipo güey esa rala es muy tu tipo ahorita vemos que ahorita te digo qué disco qué raro es la que tengo ¿verdad? tengo Electric Feel y el álbum es de Oracular Spectacular ah claro sí apenas descubrí ese disco me lo pasaron justamente es caso mano justamente mis amigos los que fueron a ver Austin TV me recomendaron a esta banda y dije órale este yo estoy seguro de que Little Dark Age te va a encantar ese disco ese disco te va a volar la cabeza va de una de una lo guardamos mtmd massive attack wey hablando de trip hop massive attack Damon Arman el maestro uno de mis productores favoritos de toda la perra existencia el Damon Arman ese señor lo que toca lo hace oro kings of leon otra vez Beck un gran compositor si me lo preguntas ese señor le gira la cabeza bien bonito de hecho uno de sus el Colors me gusta mucho pero pero el EP de Love Yourself es una es una cosa así bien turbo preciosa si algún día se sienten down les da el domingo de bajón yo les recomiendo que escuchen el EP de Love Yourself de Beck una joya es la misma rola como cuatro veces en cuatro versiones diferentes pero wey eso es lo chingón del Beck que te vende la misma te puede vender tiene los huevos de venderte lo mismo y tú se lo aceptas porque dices wey me estás dando cosas distintas cositas detallitos si no es un gran compositor estoy seguro que ese cardán un día lo investigamos pero su proceso de composición seguro el wey se sienta hace la rola y un mes después tiene cuatro versiones de la rola que le gustan tanto que decide sacar las cuatro sacar las cuatro si este Kings of Leon people igual también cañones de cooks casabian ellos fíjense que no los conozco aquí me van a puede ser Sam Vincent o algunos van a decir que se dice Sam Bonso o algo así yo le digo Sid Vincent ni perra ideal algunos yo me acuerdo que varias veces me regañaron yo creo que es de ese es de ese este fandom que es súper especial con decir el nombre entonces Sam Bonso ay mamones Guaso ¿cómo se dice Mano? pues parece que así como lo dices tú ya revisamos detrás de cámara entonces las personas que te corrigieron quedaron como pendejas en este momento pues ni perra idea ¿no? Sam Vincent que por cierto a mí me encanta esa señora a mí me encanta wey me encanta estoy enamorado de ella wey hace apenas volví a escuchar ahorita te digo siempre se me tengo que estoy malísimo para los nombres pero ahorita me van me va a recordar mi celular el disco de de hecho sale bueno pues es que sale ella en muchos de esos ¿no? ¿dónde viene la de Cruyff? no no es donde viene la de Cruyff a ver vamos a buscarlo en mi biblioteca mira tiene unas versiones ese disco no te preocupes habla en lo que buscas por ejemplo Sid Vincent este año también repite viene este año y viene promocionando el disco este All Born Screaming que no sé si lo has escuchado Mano pero si no te lo recomiendo muy muy cabrón All Born Screaming para mí que yo ya estoy trabajando en la así es amigos ya estamos en pleno septiembre ya estamos trabajando en la lista de lo mejor del año para mí si está disputándose por el top 10 fácilmente órale va 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 ¿cuál era el disco Mano? que nos ibas a recomendar de ella no me conteste ahorita me sale la rola pero ahorita regresamos a ella entonces aquí pues bueno ya como ya habíamos visto pues se divide en las fases la fase 1 pues el abono general estaba en mil cuatrocientos veintiocho pesos ya pues a subir algo que mencionar ojo estos precios que todos los precios que hemos estado dando hasta el momento y que vamos a dar hasta el final van sin cargos van sin cargos entonces a eso nada más había que sumarle el cargo por este servicio de Ticketmaster el amo de los boletos Mano el amo de los boletos si siempre te lanzar me acuerdo cuando iba a comprar mis boletos y era así como si novecientos varos ¿no? y ya cuando mini cachito acabó así es cierto el costo lo de las chelas el transporte de regreso a mi casa bueno yo ni creo entonces en la fase 1 teníamos el abono general en mil cuatrocientos veintiocho pesos en la fase 2 el individual general estaban ochocientos setenta y ocho pesos y el abono general en mil quinientos setenta y ocho pesos en la fase 3 ya se intensificaba un poquito el rugido de tripas para nosotros el individual general estaba en novecientos ochenta y ocho pesos y el abono general en mil ochocientos setenta y ocho pesos ¿no? y yo también fíjate que yo este cartel especialmente me acuerdo bastante porque ya por esas épocas no sé si un poco antes la verdad ahorita no me acuerdo pero esto del City Banamex esto de las preventas ya era un tema porque todo el mundo andábamos buscando a ver si viendo a ver quien tenía quien tenía quien tenía el tarjetazo quien te podría y pues por ahí ahí veo otras bandas que a mi me encantan por ejemplo Hércules and Love Affair tiene un disco bien precioso con unos unos fits es una unos preciosos me encantan por ahí veo quien más Hame mira Hame las borras de Hame las Hame en ese entonces como sonaban no ya estaban en horrors repetía Little Dragon Likely que igual por esa época como estaba reventando lo Likely y mira George's Metronomy en letras chiquitas Metronomy ahorita ya es una bandota Metronomy ya por ejemplo el año pasado pues ya fueron Headliners aquí estaban en letras chiquitas seguro tocaron en la tarde que bueno porque si son una bandota muy recomendados los Metronomy Melodies Melodies Echo Chamber que tú me lo recomendaste Manu ¿cuál? Melodies Echo Chamber o no fuiste tú no me acuerdo es que luego recomiendo cosas porque guardo en mis me gusta y tendría que verlo porque sí probablemente sí Jungle ah claro ahí está Jungle una bandota una bandota de mis favoritas para el 2017 era de mis bandas favoritas sí cabrón igual este Codalay Josier mira Josier en súper chiquito ahorita él ya estaría este liderando cartel ¿no? y aquí estaba en súper chiquito Josier güey y aquí mira por ejemplo todavía decían que iban a anunciar más bandas ah sí es cierto más bandas por anunciar wow qué chido ya se andaban mamoneando ¿no? como que dicen esto no es todo ¿eh? esto no es todo sí y este festival esta edición es famosísima porque si lo buscas en YouTube vas a encontrar los videos cagadísimos de la gente empanizada en lodo güey haciendo mole con tierra güey porque llovió objetísimo yo me acuerdo perfecto de los videos y de los reportajes en TV Azteca de que les había llovido o rejetísimo estos días sí yo también me acuerdo de hecho en ese momento ya estudiaba yo en la carrera ya estaba en la carrera de música y uno de mis amigos sí había conseguido boletos ese carnal sí siempre es un atascado sí me acuerdo que se enfermó toda esa semana no fue a la escuela porque el carnal se mojó y se mega enfermó deja tú que te mojes y que te dé frío ¿no? porque aparte pues es la noche todo el regreso hacia tu casa ¿no? y aparte toda esa caminada que te avientas y todavía con la banda este aquí dice que Jack White y Casabian fueron los que tocaron ahí bajo la lluvia aquí lo tengo también una belleza Massive Attack tuvo que tuvo que suspenderse por la lluvia mano imagínate y sí me acuerdo y que de hecho había como se aventaron dos tres chistotes en el escenario por eso porque la banda estaba mojadísima pero güey creo que esa es parte también güey yo me imagino la banda que fue digo tu cuate a lo mejor si le preguntas se ha de sacar así las anécdotas ¿no? de cual obviamente o sea de cuando casi muere de hipotermia por andar viendo a Kings of Leon sí no pues es que es por la anécdota ¿no? dirán pues vamos vamos al 2015 este también de este cartel me acuerdo mucho fíjate ya empiezan a incluir patrocinadores ya más acá más este más señalados en el cartel en este en este año teníamos a de Headliners a Deliver Team Pixies que repetían en el festival Calvin Harris Fatboy Slim Death From Above 1979 Richard Ashcroft no sé si lo estoy diciendo bien Run The Jewels Caigo Beirut y Spoon Spoon mano en las fases ¿cómo estábamos? una bandota güey sí y en este en esta edición desde los $1,649 en fase 1 que igual se acabó en chinga la fase 2 el individual estaba en $990 y el general en $1,800 el abono general en $1,829 para los 3 días y la fase 3 en $1,140 en individual o $1,990 en general y aquí también había VIP por día por día perdón en $2,028 más cargos ¿no? sí fíjate que de aquí ya tengo ya más recuerdos porque ya ya era el festival ¿no? y así como dices que la fase 1 se acabó en chinga pues sí me acuerdo todos tratando de aperrarse por comprar su boleto por ahí veo por ahí veo que estaban letras en letras chiquitas carnal este también vi por ahí ahorita te digo quién es porque ahorita lo vi ya no es que se me acaba de perder Poppy wey no mames Poppy el domingo 22 ah sí mira quién iba a pensar Circa Waves igual que es una banda que conocí en el en el Corona Capital 2017 mira aquí fue su primera edición a ver Always wey no mames mira Skylar Spence hace un chingo no escucho Skylar Spence Fatboy Slim ah Chromio aquí están ya los encontré Chromio que a mí me encanta Chromio yo los llegué a escuchar creo que en el 2016 si no me equivoco que bandote y en letras chiquitas no mames ah y bueno como nota Muse fue una banda que porque cuando salió el primer cartel la primera versión del cartel dijeron que iba a haber banda sorpresa entonces pues todo el mundo así como de ay quién será quién será y este y pues resultó que fue Muse que yo creo que si iba a haber en esa época ha de haber sido no mames Muse cabrón en el Corona Capital chinga tu madre güey sí pues es que era justo las épocas del gran boom de Muse todo mundo estábamos vueltos locos con lo que estaba y el Nice la banda super mamá y o sea todo este arreglo que tienen de sintetizadores y teclados a mí me parece muy bello su trabajo entonces pero así que yo me considere fan ahorita vas a ver de qué banda si me considero bien perro fan pero bueno vamos si quieres al 2016 ¿quién tenía? y digo nada más para terminar con esta edición por la lluvia que pasó el año pasado en el este 2014 ¿no? este año se decide cambiar las fechas a noviembre para que ya no les vuelva a llover así de culeo que se les caiga el 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 festival mano porque pues fíjate que luego sí sí se puede sí se pudiera llegar a a cancelar festival por algo así digo a lo mejor no sé qué pasó en ese entonces que no lo cancelaron pero pero sí mano 2016 mano aquí tenemos a The Killers LAC Sound System mandota Lana del Rey Air Craftwork mis favoritos es muy fan de Craftwork Pet Shop Boys Sud Grimes Haim y Animal Collective que por ejemplo mira a Haim la vimos hace dos años y aquí ya estaba de headline hermano ya andaba headlineando que eso sí creo que es de las bandas importantísimas que uno sí o sí tiene que ver o sea a nivel cultural sí claro totalmente creo que sí ha de haber sido increíble hermano sí no 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 Craftwork marcó un hito en la historia de la música electrónica entonces no no al menos no escucharlos o sea si no han escuchado Craftwork se los recomendamos muchísimo están muy loquitos de su cabeza y aparte ya están bien viejitos o sea el boom de Craftwork fue en los 80s 90s y ya me estoy arriesgando mucho diciendo 90s que revisas mano yo comento lo de las fases en la fase 1 empezó en 1600 pesos el abono general en fase 2 el individual en 970 y el general en 1750 en la fase 3 1250 en general y el abono en 1950 la fase 4 2100 en abono general individual 1480 pesos y aquí empezó a ocuparse la palabra el nivel plus el nivel plus según esto pues ya te tenía como tu espacio así al lado del escenario para que estuvieras como a nivel pero pues solo para ti no este ya tienen este palcos circuito cerrado de música para que si estás en el restaurante no te pierdes nada porque ahí está la pantalla y estoy viendo qué está pasando según te incluye comida como que la cosa casi ya billete así cuánto es caro ya ya empiezan a no a venderte el concierto sino la experiencia completa con comidita con estar ahí al lado inteligente pero pues bueno le quita el romance ¿no? como que yo ahí sí me empiezo a preguntar ¿a qué vas? ¿no? sí 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 estoy de acuerdo sí 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 yo creo que el único que me llegó a saltar ahí es otra vez sale un no moral orchestra otra vez muy bueno sí mano que aquí por ejemplo como diseñador debo decir qué feo cartel ¿eh? sí sí yo creo que de los de los que hemos visto este es el más y de hecho hasta justo ahorita estaba leyendo todos los demás que estaban y me dolían los ojos del de las letritas que escogieron ¿no? sí no mames güey ¿quién sabe quién? ¿a qué becario le encargaron esto? al ¿qué clase de camba es este? sí güey sí es muy difícil leer este cartel ¿eh? mira pero por ejemplo Super Furry Animals estaba acá Peter John and John estaba acá Break Boat güey no mames antes de que se creo que por esta época fue que salió este la de este la rola que se hizo famoso Break Boat ustedes saben cuál es ahorita no me acuerdo la neta es que luego me cuesta mucho trabajo acordarme me pasa lo mismo que al Victor que es mucho importante pero este Walk the Moon igual que es súper famosos en esas épocas ¿qué más encuentras interesante? mira por ejemplo Courtney Barnett hablando de músicos australianos interesantes el punk de Courtney Barnett yo me acuerdo mucho que uno de mis mejores amigos Fernando Benavides me habló muy cabrón de este cartel y me habló muy cabrón de lo que hizo Courtney Barnett en esta edición del festival mano ok se rifó entonces este carnal si mira Mark Ronson digo en este tiempo todavía no sacaba si no me equivoco todavía no salía Out of Funk que fue de alguna manera como la que lo puso en el mapa porque siempre como productor siempre ha sido una bestia ese güey una bestia un chingo de rato un chingo de hecho está cagado hace poco me aventé un poco la discografía del Mark y está chistoso como se nota que en Out of Town Funk está toda la manota o sea es la rola de Mark Ronson no la rola de Bruno Mars si güey no hombre si güey entonces si si les gusta si les gusta Out of Town Funk aviéntense en la discografía de Mark Ronson porque es es todo ese viaje bien funk sote no y ya mira aquí como para mencionar ya la salida si ahora si la salida la salida de de la época hipster Edward Sherp and the magnetic zeros andaba por acá mano ellos no los no los llegué a escuchar pero suenan bien me gusta el nombre últimamente se han hecho muy famosos en tiktok porque una rola de ellos la ocupan mucho una que va oh bien x pero ya las si las he escuchado si me suena suena era el 2017 2017 esta es mi mi este una edición especial porque en esta edición fue cuando mi primera edición de Corona Capital aquí este fui y fui por algo en especial mano que fuiste a ver Green Day Foo Fighters güey o sea tenía que ir si no podías no estar no mames soy súper fan de Foo Fighters y yo me acuerdo que justo hice vendí lo que no tenía güey para conseguir para mi boleto y para el boleto de mi novia de ese entonces el amor es el amor ahorita les cuento el chisme pero hubiera preferido ir solo Phoenix Casey Elephant que Casey Elephant igual repiten este año estamos muy emocionados porque aparte Casey Elephant para quien no lo sepa es la banda que nos hizo el favor de hacernos el intro del podcast The Excess también repite Metronomy ya como este como principal LG que puta LG güey bandota güey y Grizzly Bear güey que también nos habla mucho de la época o sea quien te imaginarías que Grizzly Bear que una banda como Grizzly Bear estaría comandando un festival pues si se pudo y en el 2017 era parte de los de las bandas importantes es un gran cartel otra cosa importante es que este festival fue esta edición fue el debut de Dua Lipa en vivo en México quien diría que pasarían tantas cosas con Dua Lipa después sería un grupo tan fuerte muy cabrón muy cabrón que creo que esa es una de las cosas que también mucho se comenta del Corona Capital y que lo estaba yo viendo ahorita que estaba yo viendo entrevistas con los organizadores lo que decían era justo que siempre tratan como de encontrar proyectos que dicen ah este proyecto algo va a pasar y ahorita que hemos estado revisando si ya van varias tienen buen ojo la verdad tienen buen ojo especialmente a mí este 2017 me parece un cartelazo o sea digo no por menospreciar a las otras bandas pero creo que aquí ya se ve que ya no están apostando ya no era traer un par de bandas muy reconocidas sino ya era traerse así pura o sea que los Head Niners fueran pura banda pesadota de hecho lo vamos a ver más adelante teníamos la fase 1 y aquí ya se ve un poco más incrementa nuestro rugido de tripas el abono general ya estaba en 1700 pesos y el abono plus en 3250 la fase 2 el individual general lo teníamos en 1150 pesos y el abono general en 1900 pesos el individual plus en 2200 y el abono plus en 3400 pesos obviamente recuerden que todos estos precios los estamos poniendo sin el cargo que te hacían puro el costo del boleto todavía o sea todavía el abono plus 3400 pesos más y 200 pesos de impresión fase 3 y aquí ya de hecho se aventaron hasta 6 fases hijos hijos de eso madre y fíjate yo mi boleto lo llegué a comprar hasta la fase 5 y fue así de cómpralo ya porque ya no te va a alcanzar si no lo esperas ahí te vamos a ver con cuánto desfalcaron a nuestro amigo Alfie la fase 3 el individual general ya estaba en 1300 pesos el abono general estaban 2100 pesos el individual plus estaban 2550 pesos y el abono plus estaban 3750 pesos la fase 4 tú llegaste a la 5 ¿no? ¿dices? sí ah va 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 fase 4 1450 pesos el individual general abono general en 2300 pesos individual plus en 2800 pesos y el abono plus en 3950 pesos la fase 5 donde despelucaron a mi carnal individual general 1700 pesos abono general 2600 pesos individual plus 2900 pesos abono plus 4150 ¿cuál te compraste amigo? ¿cuál te compraste? el general el general el general lo voy a comentar fui parte del problema porque justamente era no podía comprarme los dos boletos porque tenía que comprar el de mi novia entonces me compré el mío en general y ya bueno ya lo compré y este y el de mi novia lo compré en reventa mano al chile ahí afuera de metro de metro Puebla ahí esperé al morro que me vendió su boleto que neta si ese güey si era así de nuevo la neta es que no me da tiempo de ir si él no se dedicaba a eso que me reponga mi lana güey así de bueno entre los males el menor pues sí digo más bien suerte ¿no? porque si no te hubieras tenido que despelucar con un verdadero revendidor yo me quedo inocente güey porque pues lo que se tiene que hacer si te arriesgas eso es de güey pues me acompañas a los torniquetes y si paso te pago güey pero si no porque yo le pagué y ay sí vámonos bien contentos güey de pura de pura chiripa me encontré a una persona honesta güey que me vendió su boleto tal cual y pasamos sin problemas güey pero pudo haber terminado en tragedia esa que digo sí terminó pero no por él pero no por él bueno y la fase 6 ya la última fase ahora sí digo este es como Dragon Ball y ya cada vez hay más fases individual general con el pelo negro largotote ah no ya es fase dios ¿no? fase dios Simón individual general ya lo teníamos en 1950 pesos el abono general en 2900 creo que ya nos subió 300 pesos el individual plus estaba ya en 3000 bolitas y el abono plus estaba en 4500 sin suma que a la distancia digo no está mal o sea sí ahora sí ajustando la inflación pero en este momento dices bueno pues no pues mira me parece o sea sí me parece un costo elevado pero pensando en el cartel que ahorita vamos a hablar justo de eso pues al igual le dices bueno va no se aguanta ¿por qué? porque ibas a ver a Green Day ibas a ver a FooFight ibas a ver a Phoenix ibas a ver a KHD Elephant ibas a ver a Metronomy ibas a ver a Al J o sea cualquiera de esas bandas yo creo que solo su boleto te costaba una la fase 1 ¿no? sí wey entonces mira por ejemplo estaba Dua Lipa estaba Crystal Fighters que igual Group Love Group Love wey no mames wey pinche banda nostálgica BJ Harvey wey o sea nada más para ver a esa mujer BJ Harvey chinga tu madre wey sí sí lo pagábamos wey sí claro Mob White también anda por ahí Mystery Jets eh eh Coldmas a ver Cold War Kids Cybers creo que de hecho después de ese de ese de ese corona yo los conocí ¿a quién? a los Cold War Kids uy Cold War Kids muy buenos mano muy buenos muy divertidos muy divertidos exactamente y algo que también me salta es la cantidad de cómo crece esta cantidad de inversionistas ya no sólo está Corona del Corona Capital ni City Bama Mex sino que ya están los dulces Vero wey los dulces Vero mano los dulces Vero Tinder Prudence Ubers Vans los Levi's en este no está güey en este no está pero en varios sí este Chile es la costeña mano ah güey qué chido Chile es la costeña y es muy raro porque de repente digo ya lo ya lo verás ojalá en esta edición Chile es la costeña también forme parte de de la historia del Corona Capital 2024 pero es muy cagado porque vas caminando por el festival y de repente te encuentras una escultura hecha del es súper abstracta hecha de latas de Chile es la costeña ah güey qué chido y todos los hijos de qué por qué te haces esto aquí y la banda tomándose fotos porque ah güey y la banda no no más bien todo el mundo lo vi así como de güey en qué momento dijo Chile es la costeña sí güey le vamos a entrar y vamos a poner una una escultura de latas de chiles güey yo lo haría güey o sea si fuera la costeña si fuera la costeña mi mínima participación en ese festival es irme a hacer una escultura con latas carnal sí mano pues es que mira es México o sea no puedes no ser surrealista en este lugar güey mano en el en el Corona Capital se venden hot dogs un hot dog sin chile no es hot dog que chiles tiene que usar para ese hot dog es la costeña claramente sí y te tomas su selfie con el hot dog al lado de la pinche estatua de latas ya se justifica el gasto güey una belleza la persona marketing de la costeña que dijo güey vamos a entrarle al Corona Capital y sus directivos le dijeron pero por qué ustedes confíen en mí pues ahí está señor tengan fe muchachos tengan fe quieres contar tu anécdota mi estimado qué pasó qué pasó después de entrar con ese boleto revendido pues nada mano entré con mi con mi novia de ese entonces que una de las cosas que este que nuestra relación para ese entonces ya estaba en las últimas mano de hecho era ir a ese festival juntos era una de las cosas de ahogado para ver si si ahora sí Dave Grohl le hacía que nos reconciliáramos y ya nos lleváramos y regresar a la magia obviamente eso no pasó y ese es un consejo para ustedes amigos si me están escuchando ahí en casita si tienen la oportunidad de ir con su novia con la que ya saben que ya se va a acabar y quieren salvar su relación yendo al festival neta ahorrense ese pedo güey y mejor vayan solos güey y te compras tres hot dogs güey en lugar te compras tres hot dogs le haces el paro al vato de la costeña que decidió poner dinero para el corona capital y ese hot dog se lo invitas a una morra dentro del festival güey quita y conoces al amor de tu vida ahí mano hay muchas historias de amor en el corona capital güey piensa esto tal vez o sea ya aprendiste a no llevar ya hiciste este consejo no lleven a su morra de la relación que ya sienten que ya está terminando al igual lo que lo que Dave Grohl podía hacer por ti en ese momento no era salvar tu relación sino hacer que te encontraras con el amor de tu vida güey sí güey porque aparte no lo disfrutas güey o sea yo de ese concierto recuerdo muy poco porque estaba más concentrado en proteger que no me la lastimaran porque güey te estamos hablando de que neta ya para estas fechas el cartel te jalaba mínimo 150 mil personas güey no hay jodido no no recuerdo gran cosa de ese concierto porque neta yo estaba más preocupado en que esta morra no me la aplastaran güey porque aparte como íbamos a los U-Fighters yo sí llevaba como más la idea de festivalear y no festivaleé porque ella estaba chinga y chica como no vinimos a ver a los U-Fighters y yo así como de sí pero pues no tengo pedos y los veo de por atrás quiero ver otros escenarios pasar la experiencia de festival pero no decidimos hacer el aguante y pues valió verga güey entonces no lo hagan chavos eso es una putiza de hecho ya lo hablaremos más adelante pero si el tema de justo estar en un lugar con por lo menos 150 mil camaradas y estar compartiendo espacio y empujándose sobre todo si quieres ver a la banda pues te tienes que ir como un chingo de horas antes entonces tienes que estar gestionando pero bueno quieres pasar al 2018 amigo 2018 ¿a quién teníamos? a Robbie Williams Nine Inch Nails wey Lord de Chemical Brothers New Order The Jesus and the Murray Chain Panic at the Disco MGMT The War on Drugs Dead Cap for Cutie y Churches ya liderando el cartel en fase 1 el abono general estaba en 1,999 pesos con 99 centavos abono plus 3,599 pesos fase 2 individual general 1,399 abono general 2,299 el individual plus estaba en 2,399 y el abono en 3,799 la fase 3 1,599 el individual el general abono 2,399 el plus individual el 2,599 el abono plus en 3,999 pesos con 99 centavos la fase 4 individual general 1,699 pesos abono general 2,599 pesos individual plus 2,699 pesos fase 4 individual general 1,699 pesos abono general 2,599 pesos individual plus 2,699 pesos el abono plus en 4,199 pesos la fase 5 individual general 2,000 varos ya abono general 2,899 pesos individual plus 3,000 varos abono plus 4,499 pesos ya era un desmadre mano si ya deja tú ya está rayando lo ridículo y deja pues es que ya cuántos años llevaban o sea y de hacer hit tras hit tras hit y que fuera creciendo y no solo eso lo que te decía hace ratito la cantidad de inversionistas que se suman al proyecto aquí ya veo Aeroméxico alcanza a ver Aeroméxico ahí sigue Advil todavía Advil por si te llega a doler la cabecita no alcanza a ver los otros Uber Eats ya se une ya está Uber y Uber Eats Uber Eats Cinemex Monster Pepsi no sé si esto es salchichas food no sé ya están súper chiquis pero es que ya son tantos que ya están así mira los patos la neta es que aquí ya se está viendo que si se necesita un chingo de varo güey sí no un chingo de varo no solo no solo en traerlo sino también en preparar el escenario hacer todo eso a darle a las bandas a que vengan güey sí está muy cabrón güey la neta uno o sea ya viéndolo así si ves un festival de esta madre de esta envergadura y si dices güey no mames esas son las cantidades ridículas de dinero las que se deben de ocupar para que esto salga adelante güey sí está muy cabrón güey y que salga bien que salga bien güey que la gente no se mate güey porque pues ya habéis ya habido historias de terror y mira pues bien que mal una de las cosas que hay que reconocerles es que nadie se ha muerto afortunadamente por eso hay gente que se ha cagado ahorita vamos a hablar de eso también hay gente que se ha cagado pero fuera de eso la neta es que dentro de todo lo malo lo bueno mano claro sí totalmente pasamos al 2019 2019 se cumplen 10 años del festival con The Strokes el debut en México de Billie Eilish Interpol Franz Ferdinand de Rock'n Tours hablando de Jack White Wizard King Flume Tudor Cinema Club The B-52s mano y Block Party The B-52s sacando para los canales nos conozcan quienes de B-52 son los que ya tienen esa clásica rola de Rock Lobster esa que siempre ponen en las fiestas de tus tíos el pan 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 o en las fiestas de Halloween una rolota ¿no? pero sí rolota mano yo soy más fan de Love Shack a mí me encanta Love Shack me pone muy de buena esa rola pero sí mano igual Rock Lobster es un clasicote mano es un clasicote siempre lo saco debe haber sido una fiestrota ese concierto de hecho yo me acuerdo mucho de este concierto porque especialmente o sea yo yo quería ir a ese pero al final ya no conseguí la lana y yo decidí que sí iba a ver si podía ir porque en ese momento empecé a andar con una ex que tenía en ese entonces y ella ya tenía su boleto de hecho ella estaba súper emocionada de ver a Interpol y a Franz Ferdinand ahí me contó cómo estuvo la onda este ¿Ella sí fue? Sí, sí, ella sí fue sí, sí, ella sí fue de hecho de hecho yo ya no alcancé a conseguir boletos porque cuando empezamos a salir y me dijo oye pues vamos ya habían cerrado la fase 4 yo ya no alcancé boletos ya estaban impagables sí, ya no déjate impagables pues yo ya ni conseguí entonces me dijo pues si quieres vamos y a ver si consigues un revendedor le dije no, la neta pues mejor te paso a recoger o te alcanzo en el metro o algo así ya me vas contando cómo te fue entonces y de hecho justo la fase 1 el abono general ya estaba en 2,198 pesos 2,200 abono plus en 3,880 en la fase 2 ya estaba el individual general en 1,600 pesos el abono general ya estaba en 2,498 o sea 2,500 pesos individual plus en 2,600 pesos el abono plus ya en 4,100 pesos la fase 3 ya estaba el individual general en 1,800 pesos el abono general en 2,798 pesos el individual plus en 2,900 pesos y el abono plus en 4,500 pesos en la fase 4 ya teníamos ya última fase el individual general en 2,100 pesos el abono general en 3,198 pesos el individual plus en 3,099 pesos y el abono plus en casi 5,000 pesos 4,900 pesos de hecho yo también de este cartel me parece una belleza yo me acuerdo mucho también de este cartel o sea lo veo y me acuerdo mucho yo estuve igual a nada de ir a este cartel porque ese año me había ido muy bien en el trabajo yo tenía así dinero chingón y fue el año que me independicé de casa de mis papás entonces pero me independicé de cuenta que con nada güey o sea el colchón que tenía era un colchón horrible güey era un colchón que ya de tan viejo tenía así como llegó así de que la forma así de que bueno pues ya ya de este lado ya está pandeado entonces me voy a dormir de este lado y pasaron 10 años entonces ya estaba pandeado así entonces ya tenía que dormir en medio para medio dormir bien entonces tuve que tener tuve que tomar una decisión muy importante o me compraba mi colchón nuevo o me compraba el abono para esta madre güey claro claro no si tuve que ser el adulto tuve que pensar como adulto es lo que te decía o sea llega un punto donde esto es tan insostenible que pues tienes o sea o eres consistente con tu melomanía o eres consistente con tu vida adulta pensando que vivimos en latinoamérica y también por esas épocas yo también ya me estaba independizando entonces pues está cagado me acuerdo mucho ahorita que estaba viviendo el cartel que otra vez estuvo cat power de hecho yo los quería ir a ver los cat power otra vez dije no mames va a estar estaba poolside polo y pan que los traían polo y pan mano un duetote seguro se hizo si yo me acuerdo que se hizo miami horror este no esto es un cartelote o sea si wey Sharon Maniton que igual yo soy super fan Steel Wussy Alice Merton Bad Sons wey bandota Seid Lucia wey que si quieren pasarla chingón escuchen a Seid Lucia es un dúo es un matrimonio de músicos de Sudáfrica que no mames que divertidos son wey va 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 si wey yo aquí el último que saco a relucir y por ejemplo de ellos si soy bastante fan y me acuerdo porque justo en 2018 me había hecho fan de ellos de Japanese House una bandota de Japanese House rupe recomendados por cierto están en letras chiquitas no sé si ahorita ya han crecido tanto como para ser un headliner o sea si tienen presencia mundial o sea no son no son cualquier pelado pero la verdad muy recomendado un popsito bien bonito bien si les gusta Cat Power les va a gustar de Japanese House entonces super recomendado amigos igual hablando como de rock progresivo si tenían como ganas de rock progresivo Broken Social Scene mano ahí andaban les voy a dar un check bien chidos densos pero chidos si andas en el post te va a gustar va 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 chido y 2021 mano vámonos al 2021 otra vez se rifan se rifan muy fuerte es un cartelote tenemos a Taming Pala empezando por ahí que ya para ese momento ya para ese momento 2021 Taming Pala ya era una megabandota sonados en todos lados Tony One Pilot también ya se habían vuelto Royal Blood que me acuerdo que en ese momento me acuerdo que los Daltons nos volvimos bien fan todavía todavía llego a escuchar cuando abrimos el llama ahí los Daltons que Majo siempre pone su rola favorita de Royal Blood LP que pues tuvo un boom yo tengo yo tengo ahí sentimientos encontrados con LP pero estaba LP una pinche vocesota que tiene uno una selección especial para mí Rufus Dussol me parece una bandota y The Whitest Boy Alive también me parece una bandota de hecho por ahí andan también Bleachers Chip Trick Aurora Aurora antes de volverse el fenómeno que se volvió exactamente antes de volverse el fenómeno que es Aurora Aurora y ya era Headliner supongo pues yo lo marqué ahí porque dije no mames es Aurora pero no lo que me comienza tengo un amigo que fue a este justo fue por Aurora pero Alejandro mi amigo Alejandro te mando un saludo este güey siempre ha sido como súper clavado así entonces él escuchaba Aurora cuando nadie escuchaba Aurora cuando era muy raro güey cuando neta si era una pinche güera ahí rara que le gustaba hacer como cosas bien extrañas bien locotas y que dice que fue la abrió 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 escenario ella en ese entonces imagínate y ahorita justo tiene tiene un fandom bien poderoso en México o sea si hasta ella misma ha dicho que la neta ya no quiere ya no le encanta tanto venir a a Latinoamérica a tocar porque pues ya ves como es medio neurodivergente entonces como que se abruma mucho de lo mucho que la quieren entonces esas muestras de cariño que tenemos acá para ella si son así de güey si es too much si si claro totalmente entonces aquí si era un si era un cartelote tenemos aquí la fase 1 ya se empieza a ver pues ya de por si ya la vida adulta nos había batido pues ahora con esto más fase 1 el abono general lo teníamos en 2.400 pesos un pesito menos 2.399 el abono comfort pass de 3.239 pesos y el abono plus en 4.080 pesos la fase 2 la teníamos el individual general en 1.799 el abono general en 2.699 el individual comfort pass en 2.199 el abono comfort pass en 3.499 el individual plus en 2.800 y el abono plus en 4.300 pesos la fase 3 ya estaba en 2.000 pesos el individual general el abono general en 3.000 pesos el comfort pass en 2.600 pesos el abono comfort pass en 3.849 individual plus en 3.000 pesos y el abono plus en 4.700 pesos y por último la fase 4 el individual general en 2.300 pesos el abono general en 3.299 el abono el individual comfort pass en 2.800 pesos abono comfort pass en 4.200 individual plus en 3.300 y el abono plus en 5.100 pesos ya me duele el codo carnal y que fíjate que ahorita lo vamos a ver mano justamente apenas lo vamos a ver la metida de ñonga que se viene porque aquí todavía estaban controlándose mano ver a Tame Impala por 3.000 baros a Disclosure porque esta Disclosure de QOX LP San Vincent Aurora Rufus Du Sol que te digo a mi me encantan Rufus Du Sol 21 Pilots o sea por 3.000 baros todavía individual general fase 4 no me parece tan herido ¿no? la verdad sí mano y hablando aquí mira por ejemplo hay una banda acá que seguramente tú también conoces y escuchas que siempre se me ha hecho imposible decir su nombre güey está Chip Trick estamos en el cartel primer día sábado está Chip Trick y All Time Now en medio güey ¿cómo se pronuncia eso? sí ah los Crew Ang Ving una bandota si me preguntas los Crew Ang Ving sí está difícil de hecho justo también lo estaba viendo también por ejemplo en el domingo una bandota también se la súper recomiendo Fly Facilities hay un disco que tienen ellos creo que es su primer disco si no me equivoco pero justo su primera rola es un disclaimer de como cuando vas en el avión y se escucha y dice gracias por volar con Fly Facilities abróchate los cinturones y así se sueltan y nada un discazo pero bueno me lo vendiste me lo vendiste ahorita te paso el disco para que lo escuches mañana este ¿quién más anda por ahí? Fly Facilities Alaina Castillo Smith & Tell George Fitzgerald Couch's Clay ese me suena fíjate Aurora bueno ahí está Aurora justo y pues bueno muy muy equis este cartel ¿no? está como que hay nombres muy muy poderosos pero a la vez también como que ah sí 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 como que estaban viendo ver que pegaba ¿no? sí 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 también lo digo por el diseño lo decía especialmente por el diseño del cartel sí también el diseño está como como de capa mano pero regresó regresó el becario otra vez sí regresó el becario Strikes Back 2022 mano aquí la cosa se puso cabrona ya estamos hablando de de que ya Corona Capital ya era un festival ya por ejemplo en el Corona Capital te ibas caminando y de repente ah ¿qué qué qué qué? Christian Stewart wey caminando ahí wey sí ya era un fenómeno no ya para aquí para este entonces el influencer que se respete fue a este pinche festival estuvo muy cabrón y cómo no wey con nombres como My Chemical Romance Arctic Monkeys Liam Gallagher Paramore Miley Cyrus Lil Nas X False y The 1975 wey yo creo que en ese momento Lil andaba el boom de Lil Nas con su con su estuvo muy cabrón ese pedo este fue el primer festival como cobertura este fue el primer festival que tuvimos como cobertura en que chingados punto com y estuvo muy cabrón Lil Nas X wey sí 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 no y yo creo que estaba el boom de su de su de su sí wey estaba justo en la en su prime wey qué buen momento para Lil entonces cómo estaban las fases amigo las fases abono general ya para qué nos andamos con mamadas 3.900 pesos fase 1 comfort pass que la única diferencia entre el general y el comfort pass es que en el comfort pass tienes baños un poquito más decentes esa es la única diferencia o sea estás pagando por un baño limpio por un baño limpio con agua corriente 1.100 baros extra sí a huevo que para muchas en un festival si dicen no sí wey y bueno hay papel o sea si hay un espejito te puedes lavar las manos no así así como me lo contaron yo creo que se agradece mucho tener esa cantidad y pagarlo wey porque si hay que estar bien nojete meterte a un baño en pleno festival de los asuelitos y verlos todos bien pinches o deja tú eso ver la pinche fila wey sabes o sea es como en el de morras en el de morras sí wey muy cabrón o sea porque es wey imagínate estás viendo a My Chemical Romance wey y te empiezan a dar ganas de mear wey porque vas en tu quinta chela wey ¿sí? me pasó entonces tienes que perderte y luego te tienes que ir a formar wey y luego si eres una morra y la pinche fila no te hacías ahí un chingo no 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 sí wey por eso es famosísima la lluvia de agua de riñón mano sí no ya la banda para esa hora ya está hazme casita y préstame tu vaso ¿no? bautizando banda ¿no? sí bautizando banda mano base 2 1,890 el individual el general 4,600 individual con ForPass 2,500 abono con ForPass 5,800 individual plus 3,000 y abono plus 7,000 base 3 individual general 2,300 pesos abono general 5,300 pesos individual con ForPass 2,900 pesos abono con ForPass 6,600 pesos 6,600 pesos individual plus 3,500 pesos abono plus 8,000 barotes sin cargos sin cargos sin cargos base 4 2,700 el individual el abono general 6,100 individual con ForPass 3,500 abono con ForPass 6,600 pesos individual plus 4,000 pesos abono plus 8,000 pesos el área club individual por día 18,700 pesos 18,700 pesos en abono 40,200 pesos mejor me compro un bochito cabrón 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 o sea ya o sea si querías la última fase ya eran casi 7,000 pesos para para los 3 días que si los si tienes el varo la neta es que creo que está muy bien justificado con este cartel claro 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 sí 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 no o sea entiendo el rugido de tripas pero pues también aventarte un cartel con con todo eso con toda la infraestructura pues sí ha de estar bien 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 pesado entonces pero pues también mira ay qué dolor me da 40,200 no mames no güey esto ya es esto lo pagan los hijos de Slim 40,200 pesos el abono güey ya son qué te van a dar de comer ahí güey de repente ya es la fórmula 1 este pedo cabrón güey en qué momento no sí no está cañón pero pues ya estamos hablando de otro pedo muy cabrón acá es lo que decías hace rato ya la música no es lo importante aquí qué bueno o sea sí pero te digo que ya ya empieza pues ya ya empieza los deditos salados del capitalismo a meter así su pinche manota de mis gérmenes no pues sí ya es la experiencia ya no sólo ir a ver a las bandas sino todo lo que implica no y estar ahí sentadita en tu palquito y tener tu restaurante y tener tu comidita y tener el baño limpio sabes pues bueno ya cuesta ya es la experiencia madre mía y pues ya en este festival fue cuando tuvimos la hermosa participación en la venta de boletos de la señorita Miroslava Valdovinos alias cigarrillos de miel bueno ¿te acuerdas de eso mano? no a ver cuéntame ¿no te acuerdas de cómo ardieron las las redes por la famosa intromisión de cigarritos de miel mano? no a ver cuenta ese chismesote mano pues a grandes rasgos esta chica llamada cigarritos de miel en twitter se dedicó a vender boletos porque una de las cosas que tienen que saber es que en ese momento este cartel fue ultra cotizado o sea no mames de un momento a otro en el mismo día que salieron los boletos ya estaban en fase 3 en chinguísima es que wey o sea a ver vamos a hacer un pequeño paréntesis porque ahorita hace ratito hablamos de un poco los head niners y la banda como que resaltaba pero wey si ves el cartel es un perro monstruo de festival wey si o sea el viernes teníamos a Mike Kim y en letras chiquitas estaba cigarettes after sex wey o sea que es una banda ya para traer esos carnales estaba Rabina que en ese momento me acuerdo que Rabina se volvió en ese momento mundialmente famosa por el en ese momento pues todos andábamos bien volados no sé si te tocó a ti wey todos andábamos volados con lo que sacaba el tiny desk ya era de cultura bueno entre comillas cultura general estar viendo lo que sacaba tiny desk y en ese momento me acuerdo que Rabina hizo un boom con su tiny desk el sábado teníamos a Paramore los Arctic Monkeys los JJS me sale por aquí a ver de Cooks no mames Spoon otra vez regresaba carnal Spoon wey que aparte regresaba con un discazo wey el Jesus on the sofa digo el Devil on the sofa pinche discazo cabrón Olds Black Midi wey o sea Black Midi wey finados Black Midi ya valió madre si yeah yeah yes wey el yeah yeah el si no mames o sea teo para donde mires hay nombres wey para donde mires hay nombres Mitski wey si wey o sea neta neta estuvo bien cabrón este pedo wey Idols Cory Wong Cory Gordon no mames es el Domain I Tross que igual Philly estuvo muy cabrón Paolo Nuttini Muramasa Everything Everything The Jungle Giants wey yo fui la persona más feliz The Jungle Giants es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos si no la han escuchado escúchenla se la van a pasar increíble van a encontrar un par de canciones que van a decir que wey se la tengo que dedicar al amor de mi vida es increíble este Jungle Giants neta este cartel si estaba así de chinga tu pinche madre si no Idols wey o sea también Idols tenían un par de años no me acuerdo si según yo en 2017 fue cuando sacó su Tiny Desk también se volvió bien famosote Men I Trust no mames o sea este Kavinsky este es como 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 que siento que este este cartel fue fue la explosión de estos carnales de tantos años wey de estar haciendo festivales no es como ahora si vamos a tirar la casa por la ventana porque wey porque hace ratito estamos hablando de justo los 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 patrocinadores no mames se duplican wey o sea ya está Marinela ya está ya está salchichas ya está el Oxxo ya está Mega ya sí bueno Johnny Walker Motorola for some reason Bubulubu la costeña que te digo claro música Viva Aerobus wey sabes Bubulubu y que aparte Viva Aerobus le metió lana porque hay o sea a partir de acá el hay un escenario que se llama Viva si yo creo que también al igual y también digo no sé tú sabrás wey pues yo creo que al igual también estaban haciendo como paquetes no de que si venía provincia wey cómprate tu boleto y de una vez te hacemos un descuento en el en el bus en el avión en lo que te sea que te quieras venir no entonces fiesta rewards no sé qué es eso Bubulubu wey no mames Bubulubu wey a huevo wey qué buena onda wey no este es un este es un monstruo wey yo me acuerdo mucho sí este cartel sí está para la historia sí ajá justo 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 estoy súper de acuerdo contigo es un cartelazo seguro fue un festivalote wey no wey no mames no sabías qué hacer wey neta si llegó un momento en el que yo estaba ahí y no sabíamos para dónde movernos wey neta si era así de wey ya por favor para que pare un momento esto o sea si fue increíble este cartel si fue muy cabrón un huevo un huevo quieres vamos al siguiente año ahora sí ya para pasar mano para pasar ya ya nos extendimos mano pero cómo no si nos ponen a platicar de bandas vale madre wey es que con ese cartel cómo no hablar de la banda de ahí wey o sea está cabrón 2023 quienes vinieron hace un año The Cure Blur Pulp The Chemical Brothers Pet Shop Boys Noel Gallagher The Black Keys y 30 Seconds to Mars que eh bueno no soy nada fan de ese señor pero ahí estuvo ahí andaba fase 1 abono general 4.290 ya aquí ya puros abonos wey abono Comfort Pass 6.435 pesos abono plus 8.580 pesos abono general fase 2 5.060 abono Comfort Pass 7.590 pesos abono plus 10.120 pesos fase 3 abono general 5.830 abono Comfort Pass 8.745 abono plus 11.660 fase 4 abono general 7.000 baros abono Comfort Pass 11.080 pesos abono plus 14.000 pesos fase 5 fase 5 abono general 10.980 pesos más cargos no el área club que era así la crim de la crim 36.620 pesos el abono para los tres días que putazo que putazo con tremendo para este entonces el Corona Capital ya se posicionaba como el festival más caro del mundo del mundo wey Coachela chinga tu madre Glastonbury quien te conoce Corona Capital papá Corona Capital que se vea que en México hacemos las cosas no nos andamos con chingaderos no somos poquiteros no somos poquiteros ajá no pues es que mira tiene sentido duele duele mucho pero es que con ese cartel verde o sea si la pensabas dos veces pero bueno ahorita vamos a ellos que pasamos a la edición del año pasado como ves esta es la edición del año pasado mano ay cabrón ah si cierto disculpame fue el 17 18 y 19 de noviembre en la curva 4 del autónomo hermanos rodríguez donde siempre ha sido y pues mano pues ya lo dijiste wey cartelote al chile si es que ve no mames Roosevelt Walkman otra vez Tudor Cinema Club No More Al Orquesta otra vez los volvieron a traer Cromeo Guy and Rooks Jungle Kasabian otra vez Atarashi Gakko wey Atarashi me suenan me suenan son unas este surcoreanas divertidísimas wey fue así de la no esperaba nada y no mames que divertido wey Kimbra wey Kimbra es una preciosa Kimbra wey estuvo increíble Kimbra por Kimbra me la pensaba ayer yo me acuerdo wey que dije no mames Parcells también estaba no mames Parcells estuvo muy cabrón wey Metronomy no mames Metronomy que tuvimos que digo espero que no sea la última fecha pero ahí anunciaron en ese en el en el Corona Capital del año pasado anunciaban que se retiraban ahí dijeron nos vamos adiós te irá mejor en la cara no es cierto y domingo de Cure Kimbra al pecho boys Arlo Parks una belleza Arlo Parks increíble que mira yo en retrospectiva y se hubiera pagado por el boleto porque la gente es que nos invitaron por ser medios gracias por hacerlo hacerlo este hacerlo posible yo me hubiera yo si hubiera pagado por los boletos me hubiera ahorrado la neta el domingo estuvo bien bien a diferencia de los otros dos días estuvo bien bajito ese día o sea bajito de gente bajito de show bajito de como de ánimos como que la banda no no sé como que no me terminó de encantar ninguno de los shows que hubo este digo pues estuvo chido porque pudimos ver a Pet Shop Boys pudimos ver a Chemical Brothers de lejitos la verdad no soy tan fan reconozco su importancia pero no soy tan fan The Cure güey yo sé que son una banda súper importante en la historia del rock y de la música pero que pinche hueva cabrón o sea yo lo veo digo te creo yo lo veo y a mí me hubiera emocionado por ejemplo ver a Arlo Parks me hubiera emocionado Arlo Parks estuvo muy bonito ver a Feist Feist estuvo lindo preciosa Feist y está Nay Palm Nay Palm para los que no sepan hay una banda Nay Palm es australiana y es la vocalista de una banda que al igual conoces que se llama Hiatus Coyori y tiene y tiene aparte su proyecto personal que ahí se ve de dónde quién es el deschavetado porque esa banda está bien deschavetada para las letras y los Hiatus Coyori le ponen toda la estructura por eso suena así que te vuelan la cabeza esos carnales entonces Nay Palm supongo que iba con su disco que de hecho tiene varias rolas que ya bien producidas pues ya son de Hiatus Coyori y pues bueno otra vez la interminable lista de patrocinadores que ahí ya se unen Absolute Clamato TAF que son tenis Cera B Bubulú ahí sigue Tequila Herradura Call of Duty Mobile Call of Duty Mobile Lenovo Flashlight no sé qué sea Tinder regresa a Tinder Bueno qué cagado yo no me esperaba al momento de hacer este análisis de cartel de la historia que nos claváramos tanto en los patrocinadores pero qué qué buena observación es es que está muy cagado es que y aparte está cagado cómo le empiezan a pedir más duro se empiezan a unir más patrocinadores y el cartel se vuelve más choncho ¿no? Eso habla también yo creo que ahí hasta estaría chido un día como que ir a una masterclass de los güeyes que venden el proyecto de las marcas porque cómo le vendes cómo le vendes un festival o sea Absolut lo entiendo ¿no? Clamato lo llegaría yo a entender pero cómo le vendes un festival a Call of Duty Mobile ¿cómo le dices güey? necesito que le tú necesitas meterle varo a este pedo sí también creo que digo aquí esto es un paréntesis un poco grande digo la pandemia impulsó muchísimo el mercado de los juegos móviles entonces hasta este punto el mercado de los juegos móviles es un mercado que está bien gordote ¿no? y justo Call of Duty Mobile es uno de los que empezó justo esta jornada de empezar a jugar en el celular porque la banda tenía un poco el pedo de jugar en el celular ¿no? cuando se pasaba la banda de LOL al celular la banda del Call of Duty pues todos estaban así como bácala ¿no? que niño rata eres entonces yo creo que tener un stand porque pues aquí va puro puro chaval ¿no? o sea banda de 15 16 años hasta los rocainoles que somos nosotros ¿sí? y todavía yo creo que banda cincuentona ¿no? entonces pues a mí me parece una gran estrategia pero sí totalmente sí no y que aparte ya lo verás pero este o sea todas estas marcas tienen experiencias güey entonces o sea tanto puedes ir a ver a los a las bandas como puedes hacer este ejercicio de clavarte en las experiencias güey ah no mames Tinder tiene sus experiencias por ejemplo ahorita que lo estás mencionando cierto Call of Duty tenía como este pedo como medio de gocha ahí raro güey este incluso hasta los no aquí no está pero había una marca de de este de antidiarreicos a huevo sí pues de hecho ahí veo también a Miniso güey en un mundo Miniso el festival Corona Capital no estaría tan caro Mano en un mundo exacto pues como viste Mano la la historia de los carteles del Corona Capital pues todo 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 una jornada que bonito que este que bonito que la gente de Ocesa siga creciendo porque la verdad es que hacer todo esto por 14 años es toda una labor no saca broma no la neta es que este a pesar de todas digo ya ya revisamos el aumento en el costo de boletos ya revisamos como pasaron de tener este bandas nacionales o bandas latinoamericanas a de plano descartarlas y enfocarse solo en bandas internacionales que podrá ser criticado no sé tú cómo lo veas tú como músico cómo ves eso mano pues está o sea entiendo las razones por las que lo están haciendo pero pues si está un poco gente que le cierren o sea pues al final nació aquí no es de aquí la idea es aquí entonces no le dolería no le dolería no estaría mal así mira en uno de las últimas letritas poner un proyecto de aquí no así como que bueno órale no para que vayan viendo o sea sobre todo también creo que es importante para que también la idea sí es traer proyectos pero pues también la idea también que sea mostrar lo que hay aquí no o sea agárrense uno que está así bien un proyecto bien potentote y pónganlo hasta el final no entonces pues me parece un poco triste pero entiendo las razones que los están llevando a hacer esto y pues bueno exhortarlos a que regresen a que regresen también vimos pues que pasaron de un día a dos días a tres días o sea es un festival que ha ido creciendo a niveles importantes pues nosotros todavía todavía nos falta hacer el análisis del cartel de los mil veinticuatro que es el pretexto por el cual hicimos este episodio pero ya nos extendimos bastante entonces yo creo que vamos a hacerlo en dos partes ¿tú cómo ves Manu? sí está perfecto sí miren y para que también la banda no se me espante sí no se rica ay dura más de 15 minutos no puedo concentrarme tanto entonces la idea es para que lo pongan mientras están haciendo otras cosas escuchen nuestra dulce voz y pues vean pasemos un poco repasemos la historia pues es que hay tanto que hablar o sea es difícil resumir en 30 minutos o menos 14 años de festivales ¿sabes? y la neta lo subestimamos porque si dijimos al principio 15-20 minutos nos echamos 14 años de historia pura de esta y lo chido también creo que está muy padre el ejercicio para encontrar como estas joyitas de años pasados y esta recomendación que al final de esto va el podcast sí es ocupar de pretexto que viene un festival como el Corona Capital pero para hablar de música y para hablar de las bandas y para hablar de proyectos que a lo mejor o si teníamos olvidados o no teníamos en el radar y pues a través de esta platiquita y de la experiencia de uno con la música pues decir güey ¿sabes qué? escucha esto entonces pues si no si no le pusieron toda la atención a las recomendaciones regálenos una segunda escuchada se los vamos a agradecer mucho pero esta vez ya con papelito en la mano miren anotando igual vamos a hacer una playlist ¿no? ¿o qué? estaría bueno mano muy buena idea hay que armar la playlist es cierto ahí les ponemos abajo también el link a la playlist para que vayan y la escuchen de una vez y digan así hablando hablando de cosas que se van a extender la playlist de 12 horas pero güey a huevo güey pura música de calidad ¿qué más hay? ¿qué más hay mano? hay tanta música en este mundo que pues uno se tiene que hacer espacio para encontrar esas pequeñas joyas así es carnal este pues mano pues yo creo que acá la dejamos para ya no extendernos más tienes anuncios parroquiales algo que quieras decir había una fecha de Dalton ¿no? sí pues este vamos a andar bueno si algún puberto por ahí nos está escuchando vamos a andar el 25 de septiembre miércoles 25 de septiembre ahí en el CCH Sur si no son parte del CCH Sur o de la pues de la planilla de la UNAM pues pueden entrar y dejar ahí alguna credencial decir que van al evento y esto es importante el sábado 26 de octubre vamos a estar en San Miguel de Allende con una banda en la que soy guitarrista y fundador que se llama Dalton entonces pues ojalá si son de por allá pues están escuchando pues vayan ahí van a saber más en nuestras redes ¿dónde podemos encontrarnos amigo? ¿dónde están las redes del Factor Hermigueo? Factor Hermigueo lo encuentran en Instagram TikTok Twitter Facebook no tenemos porque queremos aparentar menos nuestra edad pero nos encuentran en todos lados como arroba el Factor Hermigueo así todo seguidito arroba el Factor Hermigueo ahí van a encontrar todas las actualizaciones del podcast en cuanto estemos grabando ahí van a encontrar la primicia pero también recomendaciones musicales análisis que no hacemos en el podcast que a lo mejor no nos da el tiempo o para hacer un podcast entero de eso pero pues podemos hacer un videíto ahí van a encontrar todo lo mejor recomendaciones como Dalton y otras bandas emergentes del circuito a las cuales hay que echarles la mano porque sí mucho Corona Capital y mucho Jack White y todo eso pero manos la escena la escena local es la que nos da vida también hay proyectos en la la banda que es un proyectazo que no le pide nada te sorprenderías te sorprenderías mano entonces también denles la oportunidad y bueno ya saben para la noticia con Jiribilla la noticia con este con información veraz y oportuna de México y el mundo www.quechingados.com así como se escribe www.quechingados.com para que ustedes se pregunten tanto como nosotros que chingados está pasando pues ahí en www.quechingados.com yo soy Al Martínez y esto pues es el Factor Hormigueo el podcast donde hablamos de música y lo que ella no se sentir y en esa ocasión estuvimos con nuestro estimado yo soy Víctor Ramos mejor conocido como Víctor Tuga y pues fue un gusto estar aquí hablando de mi virginal Corona Capital que mano va a ser va a ser un año especial este va a ser un año especial te vas a estrenar anótenlo anótenlo va a estar bueno así como como papá como papá este violentador de los de los 60 escoge mi hijo pásale con la señora no si todo fue nada si no cancelados así es mano bueno nos escuchamos en la siguiente el siguiente episodio pues ya nos vamos a aventar largo y tendido a analizar el cartel del 2024 y pues hablar de las de las polémicas de las polémicas del chismecito rico que es todo lo que ha estado pasando con el Corona Capital 2024 la venta de boletos y un cartel que está a la altura lo veremos lo veremos nos escuchamos en la siguiente muchachos adiós adiós factor hormigueo es una producción de peregonante estudios para que chingados punto com pero también lo veremos es una producción de las polémicas que nosotros que nos ocasión de las polémicas